saludos y bienvenidos a mírame canarias en la isla de la palma y a este programa los días con ángeles hoy estamos de fiesta estamos de reyes magos esta noche tan especial donde los niños y no tan niños nos lo pasamos en grande y además deseando irnos a la cama para recibir esos regalos a mi lado tengo al alcalde de santa cruz de la palma a sierra antona porque es el sitio donde hemos elegido este año pues pasar una noche tan especial y tan diferente como es la rey la noche de reyes magos así es una noche mágica en una ciudad mágica como es santa cruz de la palma y además creo que va a ser una cabalgata mágica también porque lo hemos preparado con todo detalle con todo mimo y seguro que va a gustar mucho ya están saliendo del puerto de santa cruz la palma el tiempo parece que nos acompaña le hemos pedido a los reyes magos que nos deje disfrutar de esta cabalgata aprovechando el tiempo que parece que no va a llover y vamos a disfrutar yo creo que merece la pena este recorrido de la cabalgata real por la calle real fíjate tengo que decir que esta mañana casi nos hago un poquito la la fiesta pero rápido se tomó una decisión se fue a esa iglesia y se hizo esa entrega de cartas a recogida de cartas de los reyes a los niños y fue una mañana muy especial tengo que añadir además hacer y lo quiero hacer que no es sólo una noche especial y un día especial hoy aquí en santa cruz de la palma han sido unas navidades especiales y eso hay que reconocerlo lo hablaba hace unos días en el programa de fin de año con raico concejal de fiesta de que la palma ha dado un giro enorme si yo creo que hemos hecho lo que nosotros nos comprometimos a transformar a cambiar esta capital a cambiar santa cruz la palma donde todos nos sentimos orgullosos hemos hecho un programa de navidad muy ambicioso desde ese famoso encendido de luces de navidad hasta hoy el día de la cabalgata y mañana con el concierto de navidad de la banda municipal música todos los días todos los días teníamos evento en cada barrio pensando fundamentalmente los más pequeños de la ciudad y creo que lo hemos conseguido la gente está encantada hemos hecho un programa muy ambicioso y yo creo que todo el mundo está contento como se ha dinamizado la capital de la isla como se ha dinamizado santa cruz de palma a mí me gustaría saber hacer cómo ves tú este 24 para para santa cruz la palma para la capital de esta isla y que le pides a los reyes magos para ello porque yo sé que vosotros al final en el ayuntamiento trabajáis como si fueras verdaderos reyes magos para conseguir aquello que necesita en la capital de la isla pero algo algo seguramente le vais a pedir a los reyes también mira si seguimos al mismo ritmo con la misma ilusión con las mismas ganas y con la misma fuerza y no dudo que no sea así el año 2024 seguirá generando buenas noticias santa cruz de la palma santa cruz de la palma se ha convertido en la ciudad que exporta buenas noticias y lo vamos a hacer durante el año 2024 estamos trabajando mucho y bien para que eso sea una realidad nos comprometimos a transformar santa cruz la palma y lo estamos haciendo y yo le pido los reyes magos eso fuerza para seguir con la misma ilusión intacta para seguir manteniendo esa fortaleza para seguir trabajando día a día con toda la ilusión por los vecinos y vecinas de esta ciudad ante un año 24 donde arrancamos de según terminen estas navidades con una de las fiestas más importantes para la capital y para todos los palmeros que los indianos estos carnavales tan diferentes y tan especiales en la isla de la palma pero tenemos que decir que durante todo el 24 vaya a estar preparado y preparando esa bajada del 25 dios mío 10 años sin bajada de la virgen y yo creo que estamos todos ya pensando en ella imagínate con las ganas que vamos a esta bajada del 25 cuando la del 2020 por los motivos del cob y no se pudo celebrar pero efectivamente la próxima semana ya presentaremos el cartel de los indianos o sea que salimos de una para meternos en otra y efectivamente ya el año 2024 ya tuvimos el primer consejo rector de la bajada virgen ya presentamos el primer bando que es invitando a los ciudadanos los vecinos a descentar su fachada para recibir a la virgen de la nieve y ya estamos organizando la programación de los actos tradicionales por tanto ya tenemos el motor en marcha porque el 2025 será un año emblemático donde los ciudadanos los palmeros todos acogeremos esa llegada esa bajada a la virgen de las nieves a santa cruz de la palma hemos hablado mucho de fiestas ya te está dando cuenta de decir que a mí lo que me gusta son las fiestas un poco esto menos hablar de política pero es cierto que es importantísima para el desarrollo de una ciudad y claro no sólo hay fiestas no sólo hay eventos no sólo hay actos hay muchísimo trabajo para este ayuntamiento para darle también esa economía y ese ese digamos un prestigio que se merece una capital como la nuestra como santa cruz de la palma mucho trabajo que hacer ahí pero estoy segura que lo vaya a conseguir mira yo creo que lo estamos consiguiendo si tú preguntas a la gente ahora y te pones a entrevistar la gente es en alguna palma y a los que nos visitan nos puede decir que se nota el cambio estamos trabajando duro santa cruz la palma es la capital de la isla y tiene que ejercer ese liderazgo somos capital administrativa porque lo pone así un papel pero tenemos que ser capital económica capital cultural capital juventud capital deportiva del ocio y por tanto estamos trabajando intensamente para que eso sea así lo estamos haciendo con toda ilusión y yo creo que los ciudadanos están notando el cambio de la transformación de esta ciudad y lo que les queda porque no sólo vamos a ser referente en la isla de la palma que ya lo somos si no estamos siendo referente a nivel autonómico el encendido las luces decían algunos medios autonómicos que fue el mejor encendido de canarias hay una plataforma turística muy importante que es el b&b donde dice que el sitio elegido en el 2024 por los ciudadanos de españa ha sido precisamente santa cruz de la palma por algo será y vamos a seguir ahí exportando esa buena noticia y trabajando con la misma ilusión bueno pues con esa sonrisa con esas ganas con esa ilusión con ese buen trabajo que habéis hecho y habéis demostrado en tan poquito tiempo te voy a despedir porque casi tenemos la cabalgata aquí encima y queremos disfrutarla también con los niños así yo te deseo que los reyes te dejen pues todo eso que quieres conseguir para esta capital que tú siempre es amado y de dónde eres que santa cruz de la palma y qué bueno que toda esta dicha llegue al final porque como capital de todos palmeros que al resto de la isla de la palma muchísimas gracias a ustedes también a mí amé televisión por estar aquí presente en esta noche mágica y transmitir a través de sus medios esa noche mágica para a lo mejor hay muchos niños que a lo mejor no han podido estar aquí hoy como de hubieran deseado y yo creo que también es importante que le llegue a través de los medios pues la ilusión y lo que pueden ver hoy en esta ciudad pues muchísimas gracias nos quedamos nosotros por aquí porque la cabalgata la tenemos ahí en siga enseguida en sigmita de nosotros gracias ya ven desde la cabalgata de reyes magos preparada por esta concejalía de fiestas de la ayuntamiento nos encontramos hoy a raico a rochas y si mal no recuerdo concejal de fiesta pues muy bien ataviado formando parte también de esta comitiva que acompaña a los reyes magos a sus majestades que están hoy aquí para traer esa ilusión y esos regalos a todos los niños de esta ciudad de santa cruz de la palma raico me imagino que preparar todo esto para que los reyes magos estén hoy aquí con nosotros pues no ha sido nada fácil bueno no ha sido fácil pero si es cierto que muy alegre el camino porque tenemos un equipazo como lo estás viendo tenemos un reto que era salir puntual a las siete de la tarde aquí estamos caminando en la calle real y muy contentos de poder ver cómo está la calle muy animada contento con lo que hemos preparado por ese espectáculo que tenemos detrás con las carrozas esperemos que les guste que los niños más pequeños de las casas hoy sientan la magia desilusión que lo que buscamos de magia ilusión para todos los niños porque habéis preparado una parte de esta cabalgata para aquellos niños con problemas pues que tienen esa poca capacidad de a lo mejor de entender los ruidos como lo entendemos nosotros o quizás les asusten un poco más y no entienda lo que está pasando para ellos esa zona inclusiva que yo diría que también ha sido un recorrido muy bonito y muy especial si así mismo la primera parte del recorrido lo habíamos hablado con la asociación de la palma y lo que hemos hecho es dejar esa parte preparada para ellos había había mucho público ha sido también una parte emotiva y ahora ya pues comenzamos lo que es la parte sonora la parte un poco más festiva con mucha luz mucho color mucha música y ya lo vemos lo que queremos que esto que nos rodean disfruten el día de hoy y que mañana sus deseos salgan realidad fíjate deseos que pedían esta mañana porque dejaban aquellos que no habían podido dejar su carta o enviar su carta a los reyes magos pues con esa recogida que fue un poquito especial porque el tiempo no permitió que estuviese fuera pero al final los niños lo pasaron en grande y todo quedó genial así mismo mirábamos al cielo rezamos un poco y para que hoy por la tarde no respetara la verdad que esta mañana hicimos un cambio fue espectacular la imagen fue al amor ese cambio venido para quedarse pero sí soñamos con poder mostrar que tenemos en la calle real y bueno aquí estamos a disfrutarlo y a pasarlo bien te quiero añadir algo más porque claro los reyes magos conocen un poquito lo que es la isla de la palma porque magos son evidentemente lo saben todos han querido esta noche llevar unas ropas muy especiales creadas por diseñadores del isla bonita moda de la marca diazar y raico plata si mal no recuerdo y me imagino que es todo un orgullo que los reyes magos se hayan fijado en el sello y la bonita moda pero también en esa escuela de arte manolo blani que los han confeccionado así es muchas veces vivimos de espaldas alguna escuela de arte como la que tenemos aquí con ellos teníamos un plan del principio queríamos que el plan fuera secreto pero no hemos podido ocultarlo han hecho un trabajo espectacular más bonito que si cabe ver los reyes como están y de aquí le agradezco a ellos de corazón que puedan mostrar yo la cabalgata lo que hacemos sus manos que le desea o que le pide el raico a los reyes magos para esta capital y para ti también yo lo que le pido salud para todos poder estar el próximo año todos aquí otra vez y seguir disfrutando de lo que la vida nos depara bueno pues te vamos a dejar porque te hemos sacado de la comitiva y te vas a tener que volver a ella como siempre raico muchísimas gracias muchas gracias lo más que me gusta de esta noche son esas caritas de ilusión y de emoción están pendientes de que lleguen los reyes magos pero yo les voy a decir que vienen ahí cerquita los reyes ya están ahí te han portado bien o sea que te van a traer muchos regalos y como te llama hay que nombre tan bonito mira quiere darle un saludito a la cámara le quiere decir adiós a todos los niños bueno él no quiere decir nada ahora mismo porque lo que quiere ver los reyes magos y que esta señora me dejen paja hola 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 como está bien también tienes cara de haberte portado y en este año que te van a traer muchos regalos que le has pedido que quieran traerte a tu eres bueno de con yo te seguro que te van a traer grandes cosas pasalo bien diviértete mucho que hay que hacer esta noche acostarte temprano bueno pues miren con esas caritas que vamos a pedir que nos den una entrevista pues no a ver dime pero no te oigo bien yo no sé si me quiere decir algo no pero yo creo que los padres están parece más grande de lo que es bastante pequeñito queda tiene tres años madre mía y yo entrevistando para irte con él va a ser el más grande de la clase bueno adiós 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 y claro adiós señora que yo estoy viendo los reyes para hacerlo bien disfruten de la noche que le está acá también muchos reyes muchos regalos los reyes muchas gracias igualmente tres añitos madre mía qué caritas hay que caritas hay que caritas como está bien emocionada ahí vienen los reyes que el rey mago te gusta a ti que te gustaba a ti los tres los tres claro así te traen todo como te llama irina ay irina yo pensé que con los nervios que tienen no te ibas a acordar ni del nombre cuantos añitos tiene 55 añitos pues te van a traer mucha que ya vienen ahí mami no te lo pierdas que no lo perdemos como debe ser mi caso ellos pendientes de lo de ellos y nosotros deseándole mejor que les traigo mucho los reyes igualmente bueno a mí los reyes magos no sé si me traerán algo no pero un amigo me estoy ganando en esta cabalgata te aportaste bien bueno pues entonces te va a traer mucho los reyes vale pásalo bien disfruta hay un amigo un amigo y desde luego no hay cabalgata de reyes que se precie sin una buena carroza vamos a intentar hablar con algunos de los niños que vienen acompañando estas carrozas hola como te llama me llamo ángela ángela disfrutando de esta noche de reyes y bueno una carroza muy especial no sí traes caramelos o solo tiramos confeti a los niños ahora acaban de reponerlos pero creo que sí que si le ha pedido mucho a los reyes tres cositas tres cositas pero te has portado bien seguro que te lo van a traer todo seguro seguro no hay confianza bueno vale por eso seguro que te van a traer algo que te va a gustar venga gracias un besito bueno bueno vamos a aprovechar y ver esos niños que están sentados y disfrutando de la carroza un besito que se ha montado aquí en esta esquina hay un montón hola hola me llama ya ni bien y te lo van a traer todo vale si gracias vale bueno gracias y todos que nos han dado hola guapísima como está bien disfrutando y deseando que pase los reyes después para casa no te has portado bien y además buena estudiante seguro que lo sabía te lo vi en la cara y eso que no soy rey majo o sea que ellos lo tienen claro y te van a traer muchísimas cosas disfruta vale gracias a ver fácil que te me pierdes dentro de tanto personaje de disney que aquí aplauden con muchísimo cariño porque claro mientras esperábamos los reyes magos lo estamos pasando en grande a que sí está disfrutando con la cabalgata imagino que está súper contenta porque esta noche los reyes seguro te van a traer aquello que pediste ha portado bien eso es capaz de decírmelo porque claro yo estoy tan nerviosa a que sea que está nerviosa hoy ahora llevamos hoy un día desesperado porque se haga ya de noche irnos a acostar y que nos traigan los reyes los juguetes no bueno espero que disfruten mucho que te lo pases bien y que mañana tengas todo lo que pediste vale ya ves aquí hay muchos niños algunos que hasta con el móvil si no te quieres perder nada que no no quiere estar compartiendo esa foto con los amigos sí bueno te ha portado bien sí o sea que hoy que hay juguetes no sí bueno pues a disfrutar gracias bueno fíjate allá qué bonito qué bonito como abrazamos a esos muñecos de disney pero vamos a ver están los que se emocionan de alegría no te gusta ese muñeco porque no no a mí tampoco me gusta claro no pasa nada mi amor ahora vienen los reyes sí pero no hacen nada son como los de la tele no no eso no te gusta mucho ya me imagino que no pasa un rato agradable cuando está en una cabalgata y el niño se asusta un poco con los muñecos no la verdad es que se pasa un poco más bueno él no está acostumbrado no será un poco de miedo su primera vez viéndolo en su primera cabalgata pobrecito mi amor bueno estoy segura que ya la próxima cabalgata será diferente mejor y no se asustará claro que es mini mini papá espero que no se me acerque mucho de lejito muchísimas gracias disfruta la noche gracias gracias hay que ver cómo se lo pasan grande los niños con mario con todos esos personajes les dije que algunos me recuerdo yo el nombre pero que algunos se lo pasan en el nombre de niños madre mía su gantón eh vaya rimo que tiene es que me está dando un poquito de miedo papá como me estoy escondiendo detrás de este azorra porque vamos a yo no sé qué es lo que come tengo que decirte que no sé si ponerme al lado de esta carroza porque cada vez que estoy en una evidentemente pasa lo que pasa que te caen los confeti hola hola como está disfrutando de los reyes pero que estás haciendo una batalla de confeti si ha tocado todo a mí bueno no sé si le traerán mucho a los reyes pero de lo que a mí confeti si no sé si quedarme al lado de estos chicos y protegerme un poco con estos paraguas de esa batalla de confeti oye no hay manera eh yo tengo muchos nervios porque ahí vienen los reyes magos tengo muchos nervios eh ¿te vas a acostar temprano? yo creo que sí o sea termina la cabalgata y para acá está no sé pero tarde porque tengo muchos nervios ah bueno pero en casita como debe ser los reyes saben que si no te duermen no llegan simple simple eso es así siempre bueno me imagino que participar de esta comitiva de esta cabalgata cuando ellos vienen aquí atrás esto da una emoción es vamos eh un lujo un lujo un lujo para mí sí vale ¿y qué lujo le has pedido tú a los reyes magos que le has escrito en esa carta? eso es top secret ah top secret no a play 5 cositas así ah fíjate play 5 cositas así casi nada eh menos mal que son magos y son capaces de todo verdad que sí yo espero que sí que a ver si traen todas las cositas a mí y a toda la gente a todos los niños a todos los niños sí señor ¿tu nombre? Diego Diego pásalo bien disfruta encantado mi niña bueno si te falta el paraguas de repente es que yo necesito uno es que esto no puede ser por si hay un piquito de agua eh también vale bueno grande un placer y ya tenemos a ese de los primeros reyes magos justamente tenemos esa carroza donde Melchor está entrando en esta parte de la calle real en Santa Cruz de la Palma yo no sé si habrá algún niño aquí o algún mayor que todavía le gusten los reyes magos no te gusta siempre claro porque no esto no es cuestión de edad esto es cuestión de creernos en la magia claro y eso es la cartita la tiene aquí por dos para que me dejen algo bueno pues entonces no se pierda la oportunidad de pársela entregar ya tenemos a Melchor ahí eh y ahora mismo cuando llegue se lo pongo bueno y ha pedido cosas buenas para usted y para todos los demás me imagino para todos para todo el mundo y ahora que lo traiga no sé bueno vamos a ver vamos a tener esperanza porque cosas buenas y que nos hacen falta hay para todo el mundo que que sea feliz su nombre Román a costa pero don Román disfrute de la noche y acuérdese temprano eh de la carta esperemos mira aquí están aquí están recogiendo las cartas bueno imposible como veis hablar con él pero estoy seguro que está deseando que todos los niños se vayan pronto a la cama en cuanto a cabeza cabalgata y bueno harán esa magia que consiguen todos los años que repartir los regalos y que todos amanezcan lo más feliz del mundo y mira de Brasil ayo luna y yo 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 y pues ya tenemos a gaspar saludando a estos niños aquí en santa cruz de la palma disfrutando con ellos y como ven pues todas esas caritas de ilusión y de emoción pensando ya en que mañana abrirán esos magníficos regalos porque les ha traído los reyes magos por portarse bien tengo que decir que me gustaría hablar con cada uno de los reyes magos pero no es difícil acercarnos hasta dónde están pero estoy seguro que para todos ustedes tendrán los mejores deseos seguro que un año 24 maravilloso y muchos regalos un año 24 y como veis baltazar cierra esta comitiva esta cabalgata de los reyes magos aquí en la capital en santa cruz de la palma en la isla de la palma evidentemente lo estamos pasando en grande y yo te diría favo que nos vamos a ir hasta la alameda y los vamos a esperar allí porque no quiero perderme ese momento en el que llegan y disfrutan de todos los niños que se han concentrado allí me persigue el papo por si traje nuestra carta y se la voy a dar los reyes no la mandé por correo hace tiempo porque hoy sabía que nos tocaba trabajar pero quien viene ahí baltazar son los reyes magos le vas a pedir muchos regalos ya se los pediste en la carta uy no quiere ni el micro sólo quiero ver a baltazar pues como ya estáis viendo esta cabalgata de los reyes magos está llegando a la plaza de la alameda donde evidentemente sus majestades los reyes se acercarán a todos nosotros y harán un acto muy entrañable y cariñoso en esta ciudad en esta capital de la isla de la palma pues con esta ilusión con estas ganas de disfrutar una noche tan especial como la que hemos vivido aquí en santa cruz de la palma nos vamos a despedir y además nos vamos a despedir con ella con esa carita con esa sonrisa y con esa ilusión con la que ha visto pasar a los reyes magos hola hola como te llamas ya nada y ya queda nada más que baltazar ahí está a punto de llegar me imagino que ahora ya para la cama no se ha portado bien si te lo van a traer todo todo y está todo claro que bueno quieres decirle algo a los niños que están en toda canarias que les dejen por ejemplo mucho los reyes bueno pues portense bien váyanse a dormir todo y que le traigan mucho eso sí no se olviden portarse bien todo el año porque bien dentro de 365 días volveremos a vivir una noche así no se nos muevan porque yo estado en santa cruz de la palma pero nuestro compañero jorge en el paso unos minutos de publicidad y volvemos enseguida mercautos tu tienda del automóvil pues aquí no estamos nos hemos venido hasta el municipio del paso a ver esta cabalgata de reyes una de las más importantes de la isla nos encontramos justamente en la plaza de la iglesia por esta puerta que ven a mi espalda, entrarán sus majestades en poco tiempo. Se lo contamos y se lo enseñamos. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Se va acercando. Por la noche viene un fastuoso cortejo del oriente, que por nada en su ruta se detiene, sobrecogido de un fervor creyente. Es el mundo gentil, que nace y tiene ya un sol para alumbrarle eternamente, y los guía en la noche y los sostiene una estrella de luz resplandeciente. Son las razas del mundo que aquí llegan, hasta el nacido rey de los judíos. Son los magos gentiles que se entregan, sin reservas, ni engaños, ni ficciones, y pasan por aquí sin extravíos, para ofrendarle al rey de amor sus nombres. Desde allá de la Persia de Oriente, por los viejos caminos borrados, han venido estos magos de Oriente, por la luz de su estrella guiada, entre males revueltos de arena. Ellas, embusteadas, alumbran solamente el desafío. Aquí solo hay un rey que esté presente, por mandato del César elegido. No puede un rey nacer entre esta gente, y es imposible un rey desconocido. Rosalda y divina. ¿Sabéis, escribas, la ley de doctores, intérpretes de viejas escrituras, que buscan estos magos soñadores, sedientos de milagros e imposturas? ¿Haden a ser aquí algún mesías, para ser rey de todos los humanos? Ya hemos visto esta cabalgata, la hemos disfrutado, hemos visto los reyes en la iglesia, hemos visto la cantidad de afluencia de gente que ha habido en esta cabalgata. Para mí, y permítanme que se los diga, se ha convertido en una de las cabalgatas más importantes de esta isla, pero con mucha diferencia. Ha ido creciendo año tras año, y uno de los responsables, o una de las responsables de eso, es la consejera de fiesta, Irinova Hernández. Irinova, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos un año más en este día tan especial. Mira, ¿cómo lo hace? Bueno, pues lo que tú comentabas, ¿no? Yo creo que la cabalgata se ha convertido en uno de los actos que todos y todas esperamos durante el año, sobre todo los más pequeños, y es una cabalgata que cada año ha ido creciendo. Cada vez son más las personas que se animan a pasar, a terminar, a despedir la Navidad en el municipio del Paso, acompañándonos en un día como hoy con la ofrenda y la tradicional cabalgata. Yo creo que el secreto está en que es una cabalgata basada en la tradición y en la costumbre. Los protagonistas son los reyes magos y su cortijo de paje. Y bueno, no hay secretos, es simplemente que intentamos mantener la magia, sobre todo para que los más pequeños se despidan con un buen sabor de boca y se vayan a la cama con muchas ganas de despertarse mañana y recibir a los reyes magos. Mira, las Navidades han sido un éxito porque ha habido una cantidad de gente en el municipio impresionante. Sí, la verdad es que estamos sorprendidos por la acogida que han tenido todas las actividades que se han desarrollado durante el mes de diciembre. No solo por la participación de la gente, sino también por la solidaridad. Hemos tenido diferentes iniciativas solidarias y bueno, todos los colectivos de todos los ámbitos se han implicado y la gente ha respondido. Y bueno, es de agradecer en una época como esta. Ya pasan las Navidades, se acabaron por cierto. ¿Te portaste bien? Sí, yo siempre me porto bien. Intento portarme bien siempre. Ahora ya pasamos las Navidades, estamos prácticamente en el último día. Dentro de un mes tenemos carnavales. Hay también diferentes actos en la isla que marcan los carnavales. Los indianos, la polvacera, la peluca en el paso. O sea, ¿ya están los carnavales preparados también? Precisamente hoy estábamos ultimando los preparativos de la cabalgata y programando los carnavales que en el paso. Creo que somos el primer municipio que empieza con esta fiesta. La fiesta de la peluca será el 3 de febrero, que también, bueno, sé que todo el mundo anda pendiente de la fecha. Y es en menos de un mes, ni siquiera faltan 30 días. Y estamos inmersos también, pues, en el desarrollo de esa programación y de ese acto central del carnaval, que es la fiesta de la peluca. Ya yo la tengo, ¿eh? Mira, Irinova, también es un año importante porque es año de bajada. Es una fiesta, vamos, es la mayor, lo siento, lo siento, ¿eh? Pero es la mayor bajada que hay en esta isla. Y lleva un trabajo impresionante porque es más de un mes. Sí, hablamos de que son más de 150 actos durante más de un mes. La última bajada que se celebró con carácter excepcional en 2022, pues, duraron los actos en torno a un mes y medio. Y, bueno, estamos también trabajando y planificando lo que será esa bajada que comenzará en el mes de julio, finales del mes de julio. Y con el acto central, que ya tenemos fecha y también son muchas las personas que nos llaman prácticamente a diario, pues, interesándose en cuándo será esa bajada, esa romería. El 17 de agosto y, bueno, en torno a lo que es la bajada de la Virgen del Pino, pues, se celebran actos religiosos, deportivos, culturales, que se desarrollan, como te decía, durante más de un mes y medio. Y ahora estamos en los meses de planificación, intentando darle forma a esa programación porque está a la vuelta de la esquina. Y eso que me salta un montón de actos que hay durante el año, ¿eh? Porque la verdad que otra cosa no, pero la verdad que el paso siempre se ha caracterizado, no de ahora, ya lleva muchos años así, contigo al frente, evidentemente, con una serie de actos durante todo el año que no tienen desperdicio en ninguno de ellos. Sí, se ha hecho una apuesta clara desde hace algunos años, como tú decías, Jorge, por la dinamización en el municipio. Porque creemos que es parte fundamental para que el municipio crezca y para que la gente quiera venir a vernos. La dinamización es parte del atractivo que puede tener el paso y nosotros, como te decía, hemos hecho una apuesta bastante fuerte desde la legislatura de 2015 que comenzamos. Y, bueno, poco a poco hemos ido consolidando proyectos, ideas y actividades que, como te decía antes, pues, cada año nos sorprendemos por la respuesta de la gente y por la participación y la acogida que tienen. Irinova, yo no tengo más que darte las gracias por esto y por todo lo demás. Y adelante, por supuesto. Gracias a ustedes y a mí, si me lo permite, me gustaría terminar con un mensaje también de agradecimiento, no solo a los medios que siempre están presentes en los momentos importantes del municipio, sino a todas las personas que están detrás de este acto y de todos los que se desarrollan en el paso, porque sin ellos sería imposible. Imposible, personal, municipal, Cristina y Sergio que forman parte de ese equipo de cultura y fiestas, empresas de sonido, bueno, no personal, también de seguridad. Seguramente se me queda muchísima gente por detrás, pero al final el resultado, que las cosas salgan bien, no depende solo de una concejal o de un alcalde, depende de ese equipo que hay detrás y de esa gente que se vuelca y trabaja para que las cosas funcionen. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Hola. Hola. ¿Cómo te llama? Nora. A ver, que no estoy bien, ven. Nora. Ah, hola Nora, ¿ya le entregaste la carta a los reyes? Sí. ¿Y este año te has portado bien? Sí. ¿Y le pediste muchas cosas? Sí. ¿Te las van a traer? sí me da un besito gracias y en un día como hoy tiene está más nerviosa la niña la madre la niña y seguro y te lo puedo preguntar bueno también la madre y tú también te ha portado bien o no sí bueno pues nada disfrutar gracias continuamos aquí ya hemos pasado la cabalgata ya estamos en este recinto ferial ya lo hablábamos con la con la concejal de fiesta es una cabalgata que año tras año crece aumenta la cantidad de público que viene a verlo y se mejora muchísimas cosas por eso lo digo yo que hemos estado bien unas cuantas después de la concejal nos toca ahora como no puede ser otra forma hablar con el alcalde del municipio pero martín alcalde bienvenido a mírame muy bien muy bienvenido ustedes a esta cabalgata yo creo que tan especial que siempre hacemos lo primero que te tengo preguntar te ha portado bien este año bueno uno intenta portarse bien ya después el resto de la gente es el que dice si lo ha hecho bien o mal y sobre todo los reyes magos no mira el hoy una cosa hablaba en palmeros esta semana perdón la semana pasada con fernando clavijo sobre la recuperación de la palma y le preguntaba sobre el 24 entonces me dijo que iba a ser el despegue de la palma y yo sé que el paso aparte de lo que evidentemente las aportaciones que hay tanto el gobierno central el gobierno canal y demás pero yo sé que el paso tiene una senda también que vamos va disparado por decirlo de una forma que conseguiremos en el 24 bueno creo que lo estamos viendo ya al final del 23 yo creo que se vio empezar una reconstrucción y creo que un año de normalidad sobre todo y creo que este 24 lo que le pedimos eso que no nos venga ninguna catástrofe sobrevenida como nos ha venido y que nos deje trabajar y creo que hoy es el ejemplo de esto no creo que cada año vamos a más en esta cabalgata incorporando nuevas cosas y y creo que la respuesta de los padres y de la ilusión de los niños sobre todo creo que es lo fundamental para el despegue que acabas de decir no yo soy muy mal educado porque no te he preguntado cómo pasaste la navidad también bueno siempre que tengamos salud y podamos estar trabajando y disfrutando de nuestros familiares y de nuestra gente que queremos creo que no se puede pedir más creo que es fundamental no ser egoísta y pedir demasiadas cosas sino yo creo que salud para todos creo que es lo primordial para seguir en este progreso que tenemos en esta isla que también tan mal lo ha pasado el paso por ejemplo en este caso tiene una ruta muy marcada ya hay una serie de obras ya planificadas que se están desarrollando algunas de ellas va a ser una legislatura vamos a decirlo como nunca ha habido en el paso bueno yo voy día a día o vamos día a día mejor dicho creo que el grupo de gobierno que tenemos y el pasado y el anterior creo que ha marcado como dice una hoja de ruta y nosotros vamos día a día pero creo que como dices ya se están ejecutando obras muy importantes otras están licitadas y adjudicadas que empezarán el lunes y hemos esperado para que los comercios hayan podido disfrutar de estas navidades y también no afectarles y por ejemplo tenemos dos urbanizaciones de dos calles como la avenida islas canarias y el antonio pino pérez y después viene un sinfín de obras también que están por adjudicar están ya en contratación y no sólo no sólo eso sino el servicio desde servicios sociales que hacemos día a día muchísimas familias y también el ciudadano que siempre pide cosas y solicita y hay que ayudarles en lo que podamos que le pide el hoy al 24 te lo dije antes salud salud para para poder trabajar y desde mi posición de alcalde poner todo lo que tenga de mi parte y más para ayudar a esta gente que tan mal lo ha pasado porque venimos de no nos olvidemos de desde una pandemia un fuego y un volcán y hay mucha gente que ha tenido que empezar de cero y en este caso hay que que volcarnos con toda esta gente y con nuestro pueblo creo que nuestro pueblo está creciendo en todos los sentidos lo venimos viendo desde 2015 y en todos los sectores hay que estar y para estar nos hace falta salud y porque el compromiso de este grupo gobierno está yo no te puedo desear otra cosa que suerte sabes que estamos ahí por supuesto y ahora todos salgan como está pensado de verdad porque yo pienso que no sólo la isla sino el paso en este caso en concreto se lo merece porque como tú bien decías antes pandemia incendios volcán yo creo que ya necesitamos empezar a despegar la verdad si ya como te dije anteriormente nos hace falta tener un año normal con sus inconvenientes que siempre surgen estamos en una dinámica yo creo que que muy ascendente tenemos las ideas claras que eso es importantísimo tenemos los objetivos claro desde que estamos gobernando y lo que queremos es que nuestro pueblo siga creciendo y que este esta gente que está bien esta cabalgata el año que viene se sume mucha más gente más niños más gente viviendo nuestro pueblo hemos crecido en población muchísimo y darle servicio a toda esa gente y tener un hombro en quien tengan que pedir o lo que sea que estamos aquí para eso alcalde muchísimas gracias muchas gracias a ustedes como te llama jimena jimena te aportó bien este año y cuál es tu rey favorito altasar y por qué porque tiene una piel rara y no es igual como nosotros y me gusta y la carta ya se la entregaste le traes otra por si acaso no no sólo le traje una una sola y muchas cosas no si le pido que todos los niños tengo comida y casa bien disfruta jimena y gracias yo voy a aprovechar ahora más está que no había aquí ningún niño muy largo el viaje bueno pero como nosotros estamos como estamos somos mágicos pues no nos cuesta nada de venir a estos sitios con tranquilidad y todo mira muchos niños bastante si la verdad con un poquito de calor también que hay pero no importa estamos contentos de hacerlo como venimos de muy bastante lejos estamos bien mucho trabajo esta noche sí bastante pero bueno todo se disfruta y todos por amor o sea que está todo bien gracias que más está igualmente hola como te llama paula te aportó bien este año le escribiste ya le diste ya la carta a los reyes y cuál es el marre que más te gusta si se la diste y te la recogió verdad y esta noche hay que acostarse temprano porque viene mañana no viene esta noche los reyes mañana por la mañana tienen nos levantamos temprano también verdad gracias paula me da un beso hola hola como te llamas a isa a isa y tú nora nora mira ya le entregaron la carta a los reyes la vi con gaspar verdad porque gaspar porque nos gustan más que los demás si los demás no sé por qué mira se ha portado bien este año seguro no tienen cara de eso pidieron muchas cosas y cuál es la más que les gusta de todo lo que pidieron una mini pista de hielo ropa mira esta noche hay que acostarse temprano muy temprano verdad ahora se van a costar no sé qué hora es así que no sé qué hora no va a costar sí te digo la hora que espera son las ocho y media pues más ganas a las nueve y media ya estoy casi dormida nueve y media diez nueve y media diez y ahora se van a levantar mañana creo que nueve o no 7 depende de los nervios están nervios al lado ya queda menos verdad ya vienen esta noche a dormirse tempranito y a levantarse temprano también para disfrutar de los regalos vale disfruten pues hasta aquí hasta aquí ha llegado esta cabalgata de reyes del municipio del paso espero que se lo hayan pasado bien el año que viene tienen que venir estén aquí porque la verdad es que merece la pena que les digo pues espero que los reyes hayan dejado mucho y de aquí nos vamos a la tertulia no se la pierdan unos minutos de publicidad y volvemos enseguida mercauto tu tienda del automóvil ahora sí hemos puesto y como les suelo decir siempre bienvenidos a este recto final de los días con ángeles mírame canarias desde la isla de palma como me recordaba alguien ayer y yo no me lo esperaba ayer no antes de ayer me decía la autonómica la autonómica pues sí la última la única autonómica privada de canarias con las mejores cifras de crecimiento en el 2023 de las televisiones de canarias lo tengo que decir porque la verdad si tiene alguna duda vayan a palmeros que está el artículo y don josé maría de vargas si es la única no puedo ver otra que tenga sin duda sin duda este programa y esta tertulia colabora por supuesto pues nada feliz año que voy a decir estas cosas que no es el primer el primer la primera tertulia de del año del 24 y con la suerte tenemos también de que ya no tenemos que ser felices por obligación ser felices simplemente porque queramos una cosa que te quería yo preguntar tú eres más de papá noel que de reyes me imagino porque como eres republicano tú de reyes nada bueno no soy más a ver yo tradicionalmente por familia éramos mucho de reyes pero luego los hijos van creciendo se van a la universidad y entonces entonces así que papá noel se convierta casi en la forma que tenemos de celebrar que estamos juntos porque luego ya cuando llegan esa fecha ya empiezan los exámenes y esa historia pero sí republicana se ve don jaime sicilia fuera republicana también no yo en realidad no sé muy bien lo que soy soy republicano a rato monárquico a rato yo creo que ha ido en el equilibrio de esta de la cierta depende del rato claro yo de todas maneras estoy muy contento ver que me han renovado sí y otro día yo antes de terminar nuevo año sé que soy parte importantísima del éxito de esta cadena lo digo sin sin falsa modestia sin ningún tipo de esto pero sí estoy contento de devolver esta tarde tengo un pequeño problema y es que yo ya anuncié que estoy en un proceso gripal y chema me ha prohibido el mundo chema me ha prohibido que hable mucho vale aparte que él casi nunca me deja hablar hoy será peor pero sí resistiré lo dicho bienvenido y nuestro invitado esta semana don serio rodríguez presidente del cabildo insular de la palma bienvenido presidente como dice alguno de los con tertulianos que otra cosa no pero ellos son buenos eludidores de las respuestas que deben hacer no deben dar no cada uno le pregunta una cosa y te responde lo que quiere pero está bien está bien tu pregunta lo que quieres que yo contesto lo que me da la gana feliz año a todos y muchas gracias por invitarme mira presidente primer presupuesto de la nueva era del nuevo grupo gobierno vamos a decirlo así mejor perdón perdón que nadie se me ofenda y si alguien si quiero vender que se ofenda da igual fui yo el que lo dije bueno sí sí bueno es la primera oportunidad que tenemos de aprobar el presupuesto se aprobó el día 29 de diciembre se ha aprobado en consejo de gobierno ya a principios del mes y bueno un presupuesto que ya sea alguna apuesta distinta de lo que se venía trabajando anteriormente que lógicamente tiene un capítulo que es el más importante de todos que es el capítulo social y que da respuesta a las necesidades sociales y eso lo tenemos siempre presente y sobre todo en una situación compleja como la que tenemos un presupuesto que intenta colaborar con las políticas de vivienda a través de los ayuntamientos presupuesto que pone en marcha un fondo un programa de desarrollo de insular también con la fecán con los con los 14 ayuntamientos y va a permitir que se desarrolle en infraestructuras básicamente con dos criterios generadoras de actividad económica un lado eso ahí caben muchas cosas ya esa bolsa digamos esa apuesta se hacía desde el fedecam pero creemos que ahora hay que reforzarla y otra que no venía cubierta en el fedecam que es apostar por por el bienestar por la salud por la calidad de vida de la gente es decir que hay infraestructuras que vengan a dar cobertura en ese sentido un presupuesto que apuesta también por la sostenibilidad por las nuevas tecnologías por bueno creo que 210 millones de euros pone un 6,35 por ciento más que el anterior a mí no me gusta eso de usar el presupuesto más alto de la historia está bastante manida esa expresión pero sí me gusta utilizar que es el presupuesto más social que quizás haya tenido el camino solar de la palma no estamos hablando de más de 60 millones de euros para atender las necesidades sociales de forma la frase exacta y corríganme si me equivoco yema sobre todo tú el presupuesto más mayor de la historia y por las personas por lo menos por lo menos por lo menos ahora no lo ha dicho no 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 yo estaba pillando estamos esperando yo estaba esperando a ver si decía que estaba hecho para las personas menos mal que no hubiera hecho para los cigarrones de este de ahí de de puerto no pues bien saber los presupuestos son siempre a mí me parece fantástico que hayan que hayan salido ya no como los nacionales que estaban prorrogados y que espero que salgan también porque siempre el tener el poder empezar el año con los presupuestos aprobados es algo es algo bueno yo no sé por actuar un poco de abogado del diablo no el soy al final se abstuvo creo que el pp también o sea nadie nadie votó en contra pero pero si hay una cosa de si independientemente de que ahora entraremos en cuestiones concretas no sí sí no creo que podía haber sido una oportunidad no sé por qué no se ha producido pero digo que podría haberse una oportunidad a lo mejor el haber aceptado algunas propuestas para que así porque porque vi que el que la justificación que dio el el portavoz del partido socialista es que no habían podido votar a favor porque no se habían atendido a ninguna de las de las propuestas no quiero decir que hubiera sido un gesto creo interesante no se lo digo solamente a coalición canarias sino a los tres partidos no hubiera sido un gesto interesante el haber conseguido que hubiera salido por unanimidad porque luego los oye hablas por separado diciendo que lo importante es la palma no sé qué y tal no sé qué perspectiva tienes tuvo qué impresión tiene el presidente del cabildo de por qué no se pudo conseguir yo creo que no se hubiese votado a favor de ninguna de las maneras es decir cuando uno presenta enmiendas quitas de unos lados para poner en otros al final se establecen prioridades nosotros lo que entendíamos es que efectivamente más valía aprobar un presupuesto peor para probarlo en tiempo y forma tú como sabes un presupuesto un documento abierto que se puede modular modificar a lo largo de la legislatura pero sí que entendíamos que algunas de las políticas queríamos aplicar ya necesitaban estar dentro de los presupuestos precisamente por eso no para ganar tiempo y poderla implementar desde el inicio una vez hecha la liquidación en el mes de marzo pues vamos a contar con remanentes de tesorería suficiente para incorporar alguna de esas propuestas que nosotros ya la contemplamos de hecho se lo dijimos a los portavoces a ambos no algunas enmiendas de las que presentaban pues nosotros reconocíamos que eran buenas pero lo que no entendíamos era que debiéramos deberíamos haber quitado de donde habíamos apostado precisamente para dar cobertura a esas a esos planteamientos esos planteamientos estarán cubiertos ya te digo en la primera modificación de crédito que tengamos porque compartimos básicamente en un porcentaje alto los planteamientos pero bueno nuestras prioridades lógicamente son distintas somos un gobierno distinto es normal que hasta ese punto pero no creo sinceramente y te lo digo con el corazón en la mano tal y como he venido he venido viendo que se han ido comportando tanto uno como el otro que se hubiese votado a favor porque hubiésemos hubiésemos planteado la posibilidad de incorporar alguna de esas enmiendas otras hubiese quedado fuera y eso hubiese sido la excusa para no votar a favor yo sinceramente creo que cuando uno quiero realmente apostar por una idea si queremos entender porque así lo hablamos en la comisión de presupuestos que esas cuestiones que ellos planteaban se van a incorporar después la línea no es no es no es tan distinta como para no votar a favor entonces yo creo que ese voto esa tensión lo que representa es que no entiende que los presupuestos sean malos para votarlos en contra y lógicamente como ellos justifica que como no sea no se aceptan las enmiendas pues tampoco pueden votar la favor yo sinceramente creo que no lo hubieran votado a favor de ninguna manera yo creo que yo creo que el presupuesto lo que he podido ver responde a lo que todos intuíamos o sea llevamos seis meses escuchando al grupo de gobierno no solamente al presidente del cabildo sino al grupo de gobierno sus digamos planes estratégicos no donde las personas se ponen en primer lugar y donde se quiere aprovechar una oportunidad única para la isla de la palma para poder dar un salto al menos cualitativo y yo espero que también cuantitativo no y no me lleve ninguna sorpresa ahora bien yo ninguna sorpresa porque esperaba que respondiera a eso que se había dicho con lo cual a mí para mí al menos me resultó tranquilizador no obstante es bueno acudir a los consensos yo además la isla que para muchos se nos hace grande y tal en realidad la isla de la palma es lo que es es una isla relativamente pequeña con una población que le cuesta mucho mantenerse y crecer esa población y desde ese punto de vista cualquier tipo consenso es bueno yo supongo que a lo largo del año presupuestario tendrá que haber miles de oportunidades para intentar esos consensos porque muchas veces y perdemos un poco el sentido de la oposición cicatera no hubo consenso porque hizo propuesta esa vez siempre las propuestas en base a algo algo habrá que suprimir y yo lo que sí espero y ojalá sea así es que a lo largo del año presupuestario haya oportunidades para establecer los consensos que es fundamental para la isla de la palma y una de las cosas que ya lo comentó el presidente de las que yo destacaría el plan insular de desarrollo local que la cantidad sin ir a los tópicos del mayor del mundo mundial ni nada de esto son cifras razonablemente importantes que le puede que permite que cada uno de los ayuntamientos establezca de acuerdo con el cabildo aquellas obras de infraestructura adecuadas pero lo que a mí me gustaría es que no se establecieran infraestructuras para terminar en los 30 años siguientes sino que sean infraestructuras que puedan ser utilizables cuanto antes yo no sé qué criterio y es la pregunta con este breve entrante este breve cuál es esta breve introducción quise decir cuál es el criterio que establece el cabildo para desarrollar esta infraestructura pues ya yo paso todos los días por delante de un marmotreto que está allí desde que yo tengo casi uso de razón y nunca se ha terminado por diferentes circunstancias pero hace muy feo aquello por eso era la por eso hacía este comentario pero cuál es el criterio para establecer para digamos encomendar aceptar consensuar ese plan insular básicamente y me alegra muchísimo que me hagas esta pregunta nosotros tenemos la experiencia de lo que ha pasado con el fedecam precisamente algo que ha venido muy bien en una época muy mala pero que debería haber venido mejor y efectivamente ha tenido sus debilidades y creo que el planteamiento que hace este fedecam de la palma como lo ha bautizado mucha gente lo que plantea es arrancar y eso es requisito indispensable con con suelos públicos y con la parte urbanística resuelta por lo tanto no se pueden presentar ningún tipo de proyectos dentro de los que vayamos a consensuar que no tengan resueltas esas dos vías si no hay suelo público y no hay y el urbanismo está resuelto y tendremos que buscar una alternativa básicamente y después las dos líneas que vamos a seguir que busca este plan es bueno actividades las infraestructuras que sean capaces de generar actividad económica o sea un ejemplo del paso por ejemplo un mercadillo del agricultor que tiene relación con el tema de la recuperación del almendro con el tema de olivos un tema que va por ahí es un ejemplo de los que de posibles proyectos que a mí me han comentado los proyectos hay que cerrarlos ahora en este mes de enero con la fecán con los ayuntamientos y establecer los convenios para poderlos firmar a lo largo del mes de febrero entonces actividad infraestructuras que generen actividad económica esto lo que viene es a reforzar el propio cdcán precisamente porque hay ayuntamientos que se han quedado detrás y una apuesta novedosa que no financiaba el cdcán el cdcán no financiaban nada que generará gasto corriente y nosotros lo vamos a hacer que es aquellas infraestructuras que vengan a mejorar la calidad de vida de las personas ahí cabe caben muchísimas cosas cabe por ejemplo la residencia de mayores de los llanos la residencia mayores tiene una financiación independiente pero los en las infraestructuras o sanitarias cabría si hay algún ayuntamiento que tuviese la necesidad la necesidad de implementar de mejorar de no sé de ejecutar algún tipo de infraestructura que mejorase lo que ya tienen lo que ya tienen previsto por ahí que habría no siempre que contaran con suelo y no hubiese ningún conflicto exactamente básicamente es el tema de las piscinas de los parques infantiles de los gimnasios de zonas verdes incluso que se quieran poner en marcha por los temas de todo este tipo de cuestiones que habría dentro de esa parte mira ya que son los nombres las zonas verdes hace un par de semanas y se presentó el cordón verde en tijarafe de la zona de cinturón verde perdón cordón yo es que como estoy flaquito no me hace falta de cinturón cuéntanos un poco de ese tema también porque creo que es muy interesante sí bueno es un compromiso que adquiríamos después del incendio de tratar de recuperar de regenerar una zona castigada precisamente por esa catástrofe pero hacerlo de una manera que entendemos que es mucho mejor sobre todo para poner en valor la comarca y se trata de bueno de tener un planteamiento transversal en el que se en el que no solamente tengamos un cinturón de protección contra los incendios forestales digamos que es uno de los objetivos que se persigue pero haciendo eso pues vamos a ver vamos a hablar de gestión forestal relacionado con con biomasa energía vamos a hablar de gestión agrícola también por la recuperación de todos los sobre todo el tema de la viña vamos a hablar de no turismo vamos a hablar de poner en valor los miradores y zonas donde se pueden construir nuevos miradores para la observación de las estrellas recuperación de senderos mejorar las infraestructuras que tenemos por allí lo que pretendemos es que alejar las posibilidades de peligro que puede producirse a través de un incendio de las zonas habitadas pero esa esa ese alejamiento digamos conseguirlo a través de la gestión y una gestión que además pues sea capaz de generar energía de generar actividad económica no solamente solo el tema de la viña de recuperar la viña que tenemos allí no solamente apoyar a las bodegas que tenemos allí sino que bueno que podamos poner en marcha pues un turismo asociado a todo este tema que las propias bodegas además de cultivar y vender el vino pues puedan pues plantear pues no sé algún tipo de actividad relacionadas con gastronomía y con el propio vino que venden eso relacionado también con la observación de las estrellas pues todo ese tipo de cuestiones es un planteamiento que nos hicieron los propios las propias bodegas de la zona en su momento alguna de ellas sobre todo el tendal lleva trabajando con este tema desde hace desde hace mucho tiempo que lo pusimos en común en algunas reuniones y bueno yo creo que estamos hablando de un nuevo modelo de territorio realmente no no de hecho esto va a conllevar la modificación de las zonas áreas de las zonas de altos riesgos de incendio forestal requiere de una serie de modificaciones que van más allá de la agricultura y de la propia gestión forestal porque el tema del turismo asociado a la observación de las estrellas y tal pues ya eso no es nada nuevo pero ese turismo asociado a conocer lo que se hace en esas bodegas a que se ponga en valor la gastronomía en ellas mismas y todo ese tipo de cuestiones así que es algo novedoso y al final estamos hablando de una zona que es muy bonita yo sinceramente la desconocía tuve la oportunidad de estar arriba a esa altura después del incendio y me quedé impactado con con el paisaje que tenemos allí no por lo tanto yo creo que luego si somos capaces de hacer una buena promoción de este tema ese modelo de territorio lo que va a ser capaz es bueno yo creo que incluso de generar oportunidades de empleo si eso sí pero para terminar de son han planteado lo que tenemos en este momento es un anteproyecto un anteproyecto que ha hecho una empresa palmera que se dedica a estas cosas estamos hablando de 14 millones de euros de los que 7 millones el 50 por ciento lo pone el gobierno de canarias 5 millones 600 que el 40 por ciento lo pone el cabello insular y el 10 por ciento lo ponen los tres ayuntamientos afectados ese 10 por ciento básicamente va a ser para la redacción de los distintos proyectos que requiere es como si fuera un plan director digamos que requiere de varias actuaciones los ayuntamientos redactan los proyectos y los financiamos tanto gobierno de canarias como el que se da la vía y va a decir que si eso ayuda en la isla al palma se produce una dicotomía una la población muy mayor y otra la población joven que hay que fijarla para que no se marcha si eso ayuda esa y otra iniciativa más como el uso de la desarrollar las tecnológicas para muchísimas actividades que se pueden desarrollar en la isla la palma perfecto pero yo te quería preguntar por la otra parte de la población de la isla está una isla envejecida muy envejecida diría yo es una isla que a pesar de la edad de gente muy activa pero qué tal vez no tenemos todos los servicios necesarios no ya para residenciar te sino sí para qué él la persona mayor se sienta incluso útil creo que en alemania hace ya unos años se desarrolló lo que llaman el mini job que aquellas personas jubiladas que han tenido una actividad profesional económica pues poder aportar a la sociedad en base al conocimiento y a la experiencia cosas que son útiles sin esperar tampoco contra prestación a cambio sino si sentirse útil o sea la isla palma una isla muy invencida una población mayor muy importante lo que no podemos hacer y la rinconando hasta que esa población vaya desapareciendo sino exprimir la sacarle rendimiento tiene algo planteado el cabildo porque porque digo esto porque yo creo que esto es una asignatura pendiente de todos los gobiernos de españa de todos los gobiernos de canarias así sin distingo de colores incluso de todos los cabildos pero tal vez ahora que para mí además me ilusiona estamos una especie nueva era que queremos aprovechar todas las coyunturas tenemos algo en mente pensado para aprovechar esa fuente de riqueza que si existe no vamos a ver esto tendría que concretar te la consejera sé que está trabajando en programas de envejecimiento activo así los llaman correcto pero no sé concretar te efectivamente en qué planes están trabajando porque además efectivamente están viendo posibilidades en otros países centro europeo sobre todo es lo que me han comentado contemplando experiencias y sé que están trabajando algo por aquí no hay ningún programa en concreto todavía que tenga un nombre y apellido pero sé que se está trabajando en la línea igual que se está trabajando en no solamente en bueno en ejecutar por ejemplo lo que decía el chema antes el tema de la residencia de los llanos que es fundamental nosotros tenemos un déficit de plazas en la isla en torno a 700 aproximadamente con lo que vamos a poner en marcha desde el punto de vista de la infraestructura sociosanitaria estamos hablando de menos de 300 estamos hablando de la residencia de los llanos de implementar mejorar lo que hay en tasa corte y de poner en marcha otra nueva residencia en mazo supone en torno a 270 aproximadamente plazas a la espera del tercer plan que también se está negociando en este momento con el gobierno de canarias y pero también estamos trabajando en otra vertiente que es la de digamos gestionar esta parte en el propio domicilio no como una ayuda a domicilio tradicional sino que la que las personas mayores no tengan que ser una residencia sino que le podamos poner los servicios en su domicilio y no tengan que abandonarlo el coste de de la plaza me en una residencia en cualquier infraestructura sanitaria pasa de los 3000 euros sin embargo de esta manera estamos hablando de que está por debajo de la mitad es un tema que estamos estudiando en este momento pero que podría servirnos también para dar respuesta a una necesidad y a una preferencia incluso que muchos mayores te ponen delante es decir oye de qué manera me puedes ayudar sin tener que irme de mi casa ahí nosotros sabemos que hay un déficit de personal hay un déficit de formación asociado a este tema e incluso somos conocedores de lo que pasa durante las noches lo que lo que ocurre durante las noches que no hay servicios implementados incluso los fines de semana estamos estudiando un abanico para tratar de dar respuesta a este tema los siete días de la semana los 365 días al año fuera de lo que ya la propia administración local hace que hace bastante y que bueno está la ayuda a domicilio tradicional que ustedes la conocen luego el que las conozco yo hay ahora otra vinculada a la ley de dependencia también que lo que ha venido es a mejorar eso anterior pero todavía queda por cubrir una parte y es lo que estamos estudiando en este momento allí hay una cosa lo mismo que antes ponía una crítica de del soy hay una cosa que ha lavado el miembro de la ejecutiva del soy por tanto me atrevo a decir que ha lavado el el soy que dentro de ese fedecán canario el valor que se le ha dado el incremento que se le ha dado a los municipios rurales no el alcalde de punta gorda vicente lo ha lo ha dicho como una sensibilidad especial como lo ha destacado como uno de los elementos de este presupuesto que que se identifica como como algo novedoso y como algo que puede ser un cambio y yo te quería preguntar un poco para que la gente lo entiende que supone eso decir pues donde donde se ejerce ese aprecio ese aumento por los municipios vamos a ver yo soy alcalde de hasta seis meses el alcalde pues era una cuestión que se había puesto sobre la mesa en la fecán siempre es un tema histórico nosotros hablamos de que tenemos financiación por muchos lados el fedecán el plan de insular de cooperación bueno nosotros lo que hemos hecho es pues tener en cuenta esa demanda de los municipios más rurales desde desde antes d de las elecciones en pre campaña habíamos hablado de que queríamos trabajar para que no tuviéramos que hablar de la palma vaciada como como podemos hablar en este momento y que vamos a intentar poner en marcha una serie de medidas que viniesen a paliar esa situación y la apuesta viene viene por ahí viene por ahí viene también porque se ha implementado en un millón de euros el plan de cooperación insular que como sabes también es dinero que llega a los propios municipios y básicamente lo que consiste el reparto en el pide les aplicamos el el reparto del plan de cooperación que no es otro que habitantes más solidaridad y aquí le metemos un índice de ruralidad es decir el tema de los habitantes no se va a tener en cuenta más allá del 50% de lo que supone esos fondos la idea es la idea es falta que cerrarlo con la fecán pero parece que va a ir por ahí sí sin que lo asumamos como un tema garantizado porque esto es un tema que hay que tratar de consensuar finalmente digo que parece que va a ir por ahí el 25% será de solidaridad y el otro 25 por ciento será de ese índice de ruralidad eso lo que puede suponer es que un municipio como grafía reciba más dinero que un municipio como el paso estamos hablando de los cálculos así de cabeza recuerdo que anualmente grafía iba a recibir en torno a 800 y pico mil euros es decir en los cuatro años más de tres millones de euros lo que supone una cantidad que yo creo que grafía en este tipo de planes no ha recibido nunca con lo que supone que también grafía va a poner en marcha una infraestructura potente que si trabaja en un sentido pues también trabajará en el tema como fijador de población porque si es capaz de generar actividad económica trabajar en ese sentido y si no vendrá de respuesta también al envejecimiento de la población que puede tener gracia en un ejemplo es un ejemplo de lo que supone ese índice de ruralidad la importancia que tiene sobre todo para los municipios del norte y sur de la isla cuando chema estaba hablando de que una parte de la ejecutiva al zoe agradecía esta iniciativa yo me estaba preguntando de que eso me estará hablando yo pero me lo aclaro estamos hablando del soe rural y no del soe capitalino que son dos de distinto no sé lo que yo que la capital no no cruz vale eso siempre siempre me han dicho otro otro hecho que ha sucedido en esta en esta ya lo está bien y tú sabes tú sabes que el lanza el lanza no no es que lo estaba oyendo y me vino el pensamiento a la cabeza yo intento crear consejos intento que haya unidades que haya puntos de encuentro pero siempre tiene que haber pero ha visto que ha puesto dos francotiradores o uno pues ya no han disparado dos veces que no ha pasado rozándose de todas formas te diste cuenta que antes cuando hablaba gente mayor así así cuando hablaba gente que se refería que yo había hablado de la espero que a ver otra cosa que ha sucedido en estas navidades que yo creo que es un hecho muy importante fue la sesión de la balsa vicario por parte del gobierno canarias al cabildo insular pues sí es una infraestructura importante en ese acto mismo se reconocía la figura del valedor no de quién visionario pues hizo posible que aquello estuviese allí no sé si lo garcía y bueno pues es una infraestructura que ha tenido muchísimos problemas como todos sabemos que que tenía un presupuesto inicial si no recuerdo mal que estaba en torno a los 8 millones de euros y que al final pasó de los 23 millones 23,8 exactamente y que y que bueno a pesar de esas dificultades o la la podemos tener que es que es parte de todas las infraestructuras que tienen que ver con con el planteamiento que se hacía con el tema de la viña y todo este rollo y que va a posibilitar dos cuestiones junto con otra otra acción que se hizo que fue con el lp2 me parece el la terminación del lp2 conectarla con la laguna de barlovento es decir aprovechar todos los excedentes de esa parte norte y por otra parte pues con algunas obras complementarias que se pretenden hacer pues también aprovechar excedentes de los pozos del barranco de las angustias incluso de la balsa de dos pinos o del propio túnel del trasvase que es importante lógicamente aprovechar cuando hay esos excedentes almacenar el agua y luego trabajar en su regulación es importante lo digo igual que sería importante por el otro lado aprovechar todos los excedentes que se producen en la zona de donde vive este señor no de las breñas yo creo que esa es de las obras más importantes ahora mismo que tenemos precisamente en mente para plantear y que efectivamente no veo ninguna otra obra hidráulica tan importante como pueda ser esa no la balsa del paso parece que ya está viendo la luz tienen la financiación estamos ya con ese asa pues viendo como como abordarla ya pero ya te digo la creo que la obra hay dos obras importantes o tres obras importantes hidráulicas en este momento es acometer todos los los las roturas digamos el lp1 las pérdidas que tienen por ahí que son de más del 50 por ciento y eso estamos hablando de una cantidad importantísima del cierre del anillo hidráulico pero yo creo que la primera primera sería la balsa de aduárez de aduárez que permitiría efectivamente aprovechar unos excedentes importantes en invierno para luego que luego en verano no lo pasemos tan mal como lo hemos pasado en este último la más vicario es grande en la segunda la segunda en importancia después de la de barlovento me alegra mucho escucharlo de mirar con la balsa de aduárez desde que yo tengo uso de razón hace 15 días se viene hablando de de la balsa de aduárez pero nunca ha entendido muy bien porque legislatura tras legislatura se va obviando porque puede ser la balsa reguladora como tú decías de todos los excedentes de agua o sea la parte alta de las breñas tira mucho agua yo cada vez que veo en época de invierno sobre todo como se derraman los tanques en toda la zona de la de la comarca de las breñas y las breñas y siempre se ha dicho hoy en la balsa de aduárez es el gran catalizador de ese agua que sirve para época de escasez poder distribuir agua y no tener que estar con cortes intermitentes o con diferentes cosas yo hago votos hombre es una balsa que no se hacen dos días pero me alegra mucho escuchar esto porque creo que puede ser una de las de las grandes soluciones porque el tema del agua es vital para desarrollar cualquier otra cosa no solamente la agricultura sino muchísimas otras cosas perdona que te interrumpí yo quería quiero una cosa quedan diez minutos o sea que vamos a ir preguntando lo que sea hay menos no hace falta introducción aunque se abre una década otra de arena otro de los acontecimientos que ha habido estas navidades fue esa la palma blue experience que al final fue más black experience que fue lo que ocurrió al final decir porque al final se intenta montar un acontecimiento importante en santa cruz de la palma y un festival y una historia y chico yo no sé si fue la publicidad yo no sé si fue cómo se organizó pero te digo gente hasta hasta gente joven que sabe que conozco a bastante que se enteraron por mi pasado ya que venía taburete que un grupito que en principio pues llama a la gente y tal que ha pasado o es que no se le puede dejar santa cruz de palma no vamos a ver es un proyecto que nace lógicamente para consolidarse y efectivamente lo que busca es tener una actividad en el otro lado de la isla vinculada a la sostenibilidad como tenemos el blue perdón el festival con la igualdad y este tipo de cosas y bueno todos sabemos que arrancar un proyecto de este tipo en seis meses en menos de seis meses realmente es complicado pero bueno queríamos sembrar la semilla para que para que esto fuese creciendo y nada más yo no tengo no tengo no voy a explicar absolutamente nada más porque lo que entiendo es que es un proyecto que viene para quedarse que el cabildo lo tiene claro que parece que santa cruz de la palma en este caso no porque creo que es la apuesta pero quien representa santa cruz de la palma ha jugado a hacer política con los negocios como judas sí sí con este tema cuando se tenía la información toda la información la misma que tenía el presidente del cabildo y que además es el impulsor de este tema nadie más el presidencia del cabildo directamente por lo tanto bueno hemos jugado a hacer política con una cosa que creo que que bueno haya salido mejor o peor viene para quedarse pero la apuesta la apuesta sigue siendo santa cruz de la palma ahora con tiempo la apuesta sigue siendo santa cruz de la palma yo no 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 lo digo que a lo mejor la gente de allí no le gustan esas cosas no hombre sí 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 que le gusta porque los drones fueron no podemos no podemos mezclar a los drones y fueron no podemos mezclar a toda la gente no y hubo actividad efectivamente hubo crítica porque la verdad es la verdad se desarrollaron cosas tuvo buena asistencia y es verdad la buena asistencia el concierto de taburete por dios había había camareros que no sirvieron ni una ni una cerveza el concierto yo cámara no estoy pendiente de los camareros pues yo quiero decir como por la cantidad de gente que fue lo que te quiero decir es que si tú intenta tener una iniciativa para reactivar los presidencial cabildo quien la tiene ahora que te estoy viendo que contestas tú en vez de contestar no porque es que lo viví bastante de ser es que te vi que hablaste es tanto que te gustaron los drones me encantaron pero lo que te quiero decir es que parece muchas veces que uno quiere y el otro no o sea yo es que escuché personalmente preguntarle al alcalde de santa cola palma que que sabía y por eso decía lo de judas no llamar sin sin ningún tipo de acritu porque me parece buena buena persona pero tres veces negó que no sabía nada de la palma blués perez mira como todas las cosas más o menos grandes que se quiere iniciar siempre tienen su bache sus problemas sus inconvenientes y una cosa que sí ya con esto termino no hay nada perfecto errores se van a cometer miles posiblemente habrá que modificar muchas cosas pero yo me siento satisfecho porque yo hacía muchos años que no veía una línea clara de cosas oye lo de la palma blu la experiencia y es algo que nace para desarrollarse allí pues parece bien que se insista el próximo año porque no me entiende de hecho para eso estamos los de las breñas que somos los que le llenamos de hecho se está trabajando ya para la próxima edición que lo que anuncio ya que la fecha va a ser el puente de la inmaculada no final de diciembre por lo tanto será en esa fecha que era donde queríamos en esta ocasión hacerlo precisamente el corto espacio de tiempo que se tuvo fue lo que dificultó que las cosas salieran como se pretende como pretendían pero sinceramente preocupación cero estamos trabajando en que aquello se convierta en un love festival en el otro lado en que aquello haya participación de las universidades como hubo este año en un principio a través de la dirección general de costas no a través del cabildo pero será el cabildo quien lidere todos estos temas a partir de ahora y bueno hay una hoja de ruta trazada en ese sentido lo tenemos muy claro independientemente de la opinión de los demás cuando se dé la vuelta a este tema va a ser como los presupuestos se va a subir en el carro de hecho el propio alcalde santa cruz de la palma se vamos subió no sé cuántos vídeos de precisamente de del concierto sinfónico no que estaba a mi lado y esto es muy bonito por cierto si estuvo muy bien por lo tanto bueno son cosas yo siempre digo que hay cosas con la que con las que se debe hacer política y otras que no merecen la pena porque ni siquiera el rédito lo vas a tener es decir al final si queremos que ese tipo de actividades posición en la isla de la palma hay que hay que empujarlas y hay que apoyarlas independientemente de si el arranque cuesta más o menos es mi forma de ver las cosas yo a mí no me va a temblar el pulso porque la oposición me diga de esto lo otro se explicarán las cuentas como lógicamente hay que explicarla evidentemente no se va a gastar medio millón de euros como que era la partida que estaba para ahí era lo que se pretendía pero más allá de eso yo lo único que tengo que decir es que es algo que ha venido para quedarse y que efectivamente estamos trabajando para el año que viene que el año que viene tendrá otra dimensión y que probablemente los que ahora lo critican se subieran al barco los bonos gratuitos de la guagua de todas formas vamos a ver a la palma de la experiencia le puede criticar entre comillas la premura en la que se en la que se preparó y que no es sencillo o sea hacer no un concierto sino una semana de actividades o sea no es sencillo y muy poco tiempo es normal que y siendo el primero que el festival fue perfecto no tuvo 20.000 problemas y lo que estábamos trabajando allí lo sabemos pero bueno pues fue el primero después de esa vuelta a pasar pues no porque se dio mejorando todo ese tipo de efectos que se han visto bueno todos igual que otras cosas mira transvulcania rapidito que nos vamos si cuéntame de la vulcanía que es lo producimos que va a haber no sí sí bueno transvulcania como sabes habíamos decidido recuperar lo que entendíamos que era transvulcania anterior para eso prescindimos de decisiones que había tomado el anterior grupo de gobierno de contratar a una empresa externa que efectivamente nadie discute nadie discute que pueda ser una empresa muy potente en el ámbito del del trail pero que lógicamente es una empresa que venía a ganar dinero y qué entendía que no eran importantes algunas cosas había dejado de lado y que había debilitado la prueba enormemente yo no sé ustedes yo el año pasado recuerdo que fui al puerto de tazacorte y me dio pena me dio pena es una prueba que debe debe servir precisamente para generar actividad económica a raudales yo recuerdo yo no recuerdo ninguna transvulcania en la que no hubiese habido publicidad un mes antes yo el año pasado para ver publicidad de transvulcania una semana antes y yo me pongo a pensarlo tratando de ser objetivo y no recuerdo este tipo de cosas el arraigo que tenía la prueba en la isla yo tuve la suerte de correrla alguna vez la ultra tres veces la gente de tijarafe ponía sus avituamientos sin ese tipo de cuestiones que al final era lo que conectaba a la gente de aquí con lo que era transvulcania se había perdido totalmente no y bueno pues tomamos la decisión precisamente de bueno tratamos de mantener a utmb aquí pero las condiciones que ellos ponían nosotros entendíamos que no no iba a cambiar nada y al final pues nada llegamos al acuerdo de que no de que no iban a estar yo al final de este mes estaré tendré que viajar a un país precisamente a firmar un acuerdo no yo no lo puedo adelantar todavía pero un acuerdo que va a ser muy beneficioso para para la transvulcania y para la palma con una entidad muy potente que va lógicamente yo creo que a trabajar en pro de recuperar lo que lo que ha sido y les digo no creo que sea muy fácil recuperar lo que era transvulcania antes complicado poner las cosas a la altura que se puso esto y muy fácil destruirlo recuperarlo vamos a ver en un año no va a ser vamos a intentarlo eso está claro que a la sombra de la transvulcania empezaron a aparecer en canarias pruebas del mismo nivel mucho mejor organizado claro que que hizo que se fuera pagando la transvulcania y recuperarlo no es nada fácil no no básicamente a ver por la respuesta que estamos teniendo de la gente digamos de la gente del mundo del trail es bastante positiva no el otro día se anunciaban ya que se habían superpasado los 2000 corredores la respuesta que de porque estamos sentándonos con los equipos de la palma precisamente porque creo que hay que tener en cuenta la gente de aquí si lo que debemos es recuperar esa esencia la respuesta está siendo bastante positiva nosotros queremos recuperar los trazados anteriores los los que se iniciaron y que tan buenas respuestas dio a la parte de esa generación de actividad de actividad yo me refiero al puerto porque era lo podíamos ver allí no aquello estaba inundado de personas desde el jueves anterior cuando hacían la vertical hasta hasta el domingo que ya la gente se iba incluso algunos corredores que se venían pues pues unas semanas antes antes precisamente para para entrenar incluso aquí un desapego un desapego la última edición no supo conectar con la gente no conectó aquí y bueno pues bueno la idea es que si no si no podemos en este año si en estos cuatro años tratar de volver a recuperar la esencia de lo que de lo que fue yo lo único que te pido que no voy a hacer como algún presidente que hubo por ahí que no voy a nombrar evidentemente y algún consejero de deportes que se dedicaron a firmar una cosa y después hubo problemas y a la carrera para pagarle porque después no le quieren pagar bueno en fin eso es otra historia don José María Vargas pues nada muchísimas gracias gracias a ustedes por seguir invitándonos a esta tertulia tienes un contrato blindado tío sí 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 yo espero que algún día tengamos mesa camilla como pedía José Luis porque está haciendo frío eh don Jaime Sicilia más de lo mismo sí sí lo mismo tú también quieres mesa camilla no hay que un colacao también lo que estaba pensando es bueno iniciamos el año suavito hombre y hasta que vayamos cogiendo velocidad de crucero y me voy a poner a estudiar las cosas de lo promete bueno lo intentaré de esta vez se han mirado los presupuestos por lo menos bueno dice que se lo miro vamos a ver tú lo dijiste o lo dijiste nombrar una cifra yo no tengo por qué dudas en serio rodríguez presidente el cabildo como siempre un placer tenerte aquí muchísimas gracias un placer es mío muchas gracias por invitarme o sea vuelve depende del frío que haga gracias a ustedes que les digo bueno porque llegamos esta semana hasta aquí pero no se olviden la próxima semana volvemos ya sí volvemos gracias gracias